¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venme! ¡Bien! ¡Venme! ¡Venme! ¡Vamos! ¡Venme! ¡Vamos! ¡Venme! ¡Aquí! ¿Dónde empezaste? ¡Ajú, vale! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí queda plano! ¡La primera que se da cuenta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡No, nee! ¡No, nee! ¡No, nee! ¡No, no, no! Gracias. 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 . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lástima de champán! ¡Qué buen sistema! ¿Por qué será tan económico? Seguro que hay algo que no me han contado. Con los sistemas de tesorería y comunicación bancaria de Profesional Amser, recortará drásticamente los tiempos en tareas manuales para dedicarlos a la toma de decisiones. Pero no nos hacemos responsables del tiempo que le sobre. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Gracias, María! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alcobendas ha conseguido que varias niñas que componen el club hayan conseguido llegar a la categoría juvenil y de menores de la selección española y entre ellas cinco para selección absoluta y bueno entre ellas he estado yo como una privilegiada que he podido disfrutar de alguna concentración y de jugar un premundial aquí. En el club voleibol Alcobendas empezamos jugando en categorías infantiles como ellas y entrenando muy duro acabamos jugando en las dos máximas categorías del voleibol español. Superliga 1 y Superliga 2. Prácticamente todos los integrantes del equipo somos juveniles y gracias a eso hemos conseguido el título de campeonato de España juvenil. El deporte no está rendido con los estudios incluso nos ayuda a aprovechar más el tiempo y a organizarnos mejor. La diferencia de este club es que aquí todo el mundo que quiera puede jugar pero además te da la posibilidad de entrar en una línea de alto rendimiento para luego poder formar jugadoras que puedan llegar a jugar en la selección española. Como habéis visto el voleibol es un deporte muy divertido os animo a que juguéis. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Sí! Solo para hablar de elogio a la empresa y especialmente a Miguel, que ha sido muy agradable el poderles tener cerca y sobre todo conocerles su cultura, tanto la cultura deportiva como la cultura social que tienen y que ha trasladado yo creo que a todos los trabajadores, los 16 trabajadores que están en esta empresa. Yo creo que además ha sido una empresa talismán porque ha sido aparecer en el mundo del volei, en el volei de Alcovendas, en el film y conseguir éxito tras éxito. Conocí a la presidenta, me contó sus problemas económicos para sacar su proyecto adelante y en ese momento teníamos una empresa muy pequeñita pero con pérdidas y pues hicimos un esfuerzo sobrehumano para que tuvieran un poco de retorno y pudieran por lo menos competir en los campeonatos que se clasificaban porque es que yo recuerdo cuando entré, este equipo se había ganado el derecho a la Superliga y no pudieron ir porque no tenían dinero para los desplazamientos, yo no esperaba cuando entramos aquí ganar nada y de repente ser dos veces campeones de España consecutivas, juveniles, cuando llevaba Madrid sin ser campeón a más de 25 años ganar dos Supercopas también juveniles, clasificarse para la Superliga, el sexto lugar además el primer año sin ningún tipo de problema de lucha por descenso y con un club joven sin medios es de un mérito bestial. Ahora mismo el que nuestro nombre esté en esta camiseta es más que un orgullo para nosotros. Entra en Fundal, ver todo el trabajo que desarrollan, el retorno que tienen los deportistas, la actividad de promoción del deporte que se hace el empeño que ponen no solo los políticos sino las personas que trabajan en Fundal, en que todo se desarrolle y siga adelante y avanzando cada año con nuevas alternativas, preocupados además por ti y que tengas un retorno de inversión que nunca habíamos esperado porque lo estamos teniendo porque aparecemos en todo el lado gracias a ellas pues es fundamental, es fundamental para que las empresas que invertamos sigamos haciéndolo con garantías de retorno y para que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Nos da una ayuda muy importante para lo que tiene que ver con el proyecto que estamos andando. Nosotros tratamos de responder de la mejor manera que podemos, estamos ahora empezando la segunda mitad del año tanto en Superliga 1, Superliga 2 y con la Juvenil también. Buscamos, si no me equivoco, el sexto o séptimo año consecutivo de ganar en Madrid y clasificar una vez más al Campeonato de España Juvenil. Si cuando vas de compras todo te queda corto y al final tienes que comprarte un pantalón que te queda bien de largo pero muy ancho y cuando por fin encuentras los pantalones perfectos de cintura tienes que meterlos por dentro de las botas para que no se vea lo cortos que te quedas. Si cuando sales de fiesta con vestido y tacones todo el mundo te dice ¿Por qué te pones tacones si ya eres muy alta? A nosotras también nos gusta llevar tacones. Si para hablar con tus amigas tienes que agacharte porque si no, no te enteras de nada ¿Y si cada vez que te gusta un chico te llega a la altura del hombro y cuando vas con él todo el mundo se te queda mirando? Si la pregunta más típica es ¿Juegas al baloncesto? Ya tenemos respuesta. No, no juego al baloncesto. Yo juego voleibol. La pregunta más típica es ¿Juegas al baloncesto? No, no hablo de la cuerpa te Voy a dejarla con el caos de ochro en la fotografía. Sí, que eso es lo que me enfoca. Yo, pues, deoh, le pido. Yo tengo que ver mi co-chip, no, no me enfoca. No, no me enfoca. Sí, sí. Sé que tengo que podrías hacerlo. ¡Qué raro se me hace llegar a casa con luz del día! La verdad es que me habían dicho que se caería más trabajo menos tiempo, pero no les creí. Anda, ¿esta es un sana? ¡Vaya sorpresa se va a llevar! ¡Qué lástima de chambar! ¡Qué buen sistema! ¿Por qué será tan económico? Seguro que hay algo que no me han contado. Con los sistemas de tesorería y comunicación bancaria de Profesional, Ramster recortará drásticamente los tiempos en tareas manuales para dedicarlos a la toma de decisiones. Pero no nos hacemos responsables del tiempo que le sobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!